Música Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia Bueno, hemos estado pues, como todos los años, el primer día de mayo, en la caminata por la ciencia ¿De qué se trata esta caminata? Para aquellos que todavía no saben Científicos y estudiantes se dirigen a un lugar donde se encuentra todo el proceso histórico en realidad del Perú Porque comenzamos de un punto en el que los campesinos, los agricultores, tienen tecnologías pues del siglo XVI Y viven también como en esa época Agricultura de subsistencia, en la parte baja Y luego vamos subiendo y encontramos los primeros rastros de lo que diríamos la modernidad Y al final, a 4000 metros, encontramos ya la parte super moderna ¿A qué nos referimos? La modernidad que hemos encontrado es que hay innumerables mineros informales, ilegales o como se quiera llamar Que son agricultores en realidad Pero que nos dicen, puesto que los hemos entrevistado, que ya la agricultura se ha vuelto una actividad No si ni siquiera se podría ser rentable, sino negativamente rentable A pérdida, porque ellos tienen que comprar para poder vender algo Estos agroquímicos, que les cuesta una cantidad de dinero, 5000 soles digamos para un pequeño propietario Y que luego no pueden vender, o sea que es una actividad negativamente, digamos económicamente negativa Por lo tanto, ellos dicen, no puedo seguir así Tengo que dar de comer a mis hijos, tengo que alimentarlos, ¿cómo hago? Increíblemente lo que hacen es su propia chacra, su propio terreno Lo convierten en un relave Buscando oro, porque hay pues en el Perú la fiebre de oro y de plata, etc Pero le digo, estás destruyendo tu terreno, tu chacra para siempre ¿Después qué vas a vivir? La respuesta es increíble No tenemos otro empleo Aquí no hay empleo digno, no hay ni siquiera empaquetador Una cosa elemental que hagamos No nos queda otra alternativa para alimentar y educar a nuestros hijos Quiero ser simplemente alguien que le dé educación a sus hijos Lo mando a la costa Y si esto se destruye, ya no voy a vivir acá, me voy a ir Se quedará totalmente destruido Y yo ya no estoy, mi familia tampoco Es decir, amigos, están destruyendo el país, el terreno Subimos un poco más, llegamos a la cumbre Y ahí tenemos todas las antenas de telecomunicaciones parabólicas y todo Lo que está de moda, pues las TICS Telefónica, claro, etc Todas las empresas y las televisoras, por supuesto Las que nos comunican permanentemente Y que utilizan el territorio que antes era un santuario Generalmente las partes más altas eran santuarios de los pre-incas Hay ruinas arqueológicas Eran sitios hermosísimos Ahora está lleno de torres que ya no tienen ningún sentido para el turismo Porque uno se ve invadido que parece los cerros del Morro Solar En otras palabras, hay una destrucción total del ambiente Y el turismo ya ante esa situación no va Por esa razón hemos invitado a un experto en medio ambiente Biotecnólogo, se trata de Guy Carvajal Que es un científico muy especial para mí Porque es de aquellos que después de haber recorrido el mundo entero Prácticamente, regresan a su país y se encuentran con esta realidad Gracias Guy por estar con nosotros Mira, lo que te he contado, tú lo conoces supongo Sí, lo vemos a cada día Cada día Acerca el demás, por favor A ver, ¿cómo tú calificarías esta situación? Y yo me siento totalmente no derrotado completamente Porque todos los años vamos para tratar de incentivar algo nuevo Me dicen que el gobierno no apoya nada Y siguen ese camino ¿Qué harías tú como biotecnólogo? ¿Qué le aconsejarías a la gente? En fin, te expongo el problema No, bueno, el asunto es La mayor parte de las personas pretenden resolver sus problemas en el corto tiempo O sea, tenemos una mentalidad de plazo corto Es decir, queremos tener rentabilidad en cuestión de 3 o 4 años Y para eso la agricultura no es así Es más rápido irse a un río Tratar de ternir la arena, el fondo del río Y obtener unos cuantos miligramos o gramos de oro Pero en este caso no es el río Es lo que le llama la cabecera En este caso la cabecera de la cuenca del Mochi Están contaminando las aguas que van a ir a tomar los demás abajo Los de Turquillo incluidos Claro, buscan por todas las cuencas O sea, el oro en el Perú está distribuido en todos los niveles Si entras dentro de una mina y encuentras oro El resto del oro que ha sido tratado por los mineros Va por los relaves y por las vías de ríos y lagos Y entonces la gente recupera lo pequeño que queda Que va arrastrándose a través de la corriente Y muchos viven de esto, viven de los restos aluviales De manera que con la metodología que utilizan Es una metodología muy simple ¿En qué consiste? Yo he visto ahí por ejemplo pozas Me dicen que es agua cianurada ¿Cuál es el proceso? Uno incluso siente Los procedimientos clásicos de obtención de oro antiguos Y hasta incluso hoy día se utiliza Es la amalgama con mercurio El mercurio tiende a amalgamar el oro Y por lo tanto ahí se concentra Pero aparte también usan el cianuro También como otro procedimiento Después de la trituración Lo cianuran y el oro precipita Después de la amalgama con mercurio Entonces esos son procedimientos tradicionales Y luego lo expulsan ahí al suelo Claro, el asunto es que a ese nivel Las personas que hacen ese tipo de trabajo No tienen interés en la preservación del ambiente Porque su mentalidad no es preservada del ambiente Es su propia chacra Es su propia chacra, sí Pero a ellos lo que les interesa el oro Es el afán de riqueza en poco tiempo Como te digo El aspecto ambiental pasa a último plano Ahora, el cianuro Yo sé que hace daño Pero explícale Cuáles son las consecuencias Para la salud Tanto de la gente Que más abajo va a tomar esa agua Las plantas Como para el propio minero Claro El oro tiene muchas fases Hay una fase en la cual El oro puede vaporizarse Y pasar al ambiente Otra forma del oro Es cuando se va Adentro de la parte nutritiva De la tierra y el agua Y se junta con microorganismos Y entonces ahí se convierte más tóxico Porque se metila El oro adquiere un radical metilo Y se convierte siete veces O tres veces más tóxico Y ese es el problema Que cuando dejamos el oro En el ambiente Va adquiriendo mayor toxicidad Y cuando lo utilizamos O manipulamos el oro Directamente Así como mineral Emite vapores Y los vapores también son dañinos El cianuro El cianuro en vapor Claro Eso ingresa Ingresa el organismo Ingresa por vía respiratoria Llega al sistema sanguíneo Y bueno Al final termina creando Muchos problemas Incluyendo el cáncer Dicen que puede dar cáncer Al pulmón El mercurio Generalmente Crónico Suele producir Tipos de parálisis No, pero el cianuro El cianuro produce Intoxicación crónica Se va acumulando Y te produce Ya empieza a dificultarse La parte intelectual Diminuyes tu concentración Empieza a tener problemas De mareo Y osía En fin Una serie de alteraciones Del sistema sensorial Pero por otro lado Ese suelo erosionado Cianurado Me parece que es muy difícil Ya de hacer alguna remediación No es que sea difícil O sea En el campo de la biotecnología Sabemos que los microorganismos Pueden llegar a hacer Diversos procesos Con estos sustratos Se puede Absorber Se puede transformar Puede haber una transfusión química Puede haber una precipitación Puede haber un tipo de transformación Que lo actúan los microorganismos Hay muchos microorganismos en el suelo Que tienen capacidades Para crear transporte Y transformación de esos minerales Y ahí viene tu campo La biotecnología El asunto es enseñar procedimientos A los Que trabajan en ese medio Para que puedan ver procedimientos De no echar El cianuro El mercurio Así es Tan brutal Como lo hacen Sino Que puedan tratar Sus residuos O sea Ellos pueden ser Mineros Informales Pueden ser conscientes De buscar algún procedimiento Organizarse Para poder tratar Todos esos residuos De cianuración Y todos esos residuos De mercurio Que se utilizan En los procesos O sea Podrían obtener Una tecnología Adaptada A sus necesidades De pequeños Exactamente Hay varios procedimientos Como para poder Remediar O poder por lo menos Mitigar ese problema Y no generar El problema tan vasto Como es el que existe Actualmente Dime Grosso modo De todos los Mineros Que están Trabajando Acerca Tú has notado Que hay un inicio De ese Ya se está Tomando conciencia Y hay gente Que está Trabajando en eso Imagino que ahora Con el aspecto legal Con esta huelga Que ha habido Y después Con los programas De conversaciones Con el gobierno Imagino que Las restricciones Que ellos van a tener Ahora Para legalizarse Y cumplir Con los mecanismos De formalidad Los van En parte Impulsar A buscar Otras formas De no crear Tantos problemas ambientales Y en ese sentido Quizás Debería haber Un apoyo A los mineros Para proveerles Formas de utilizar Tecnologías Que sean más apropiadas Entonces tiene que haber Un interés del Estado De las ONGs E interés de las instituciones De buscar mecanismos Para crear sitios Donde se pueda mitigar Se pueda crear Centros de mitigación Hay muchas formas De organizar Plantas de mitigación Plantas de reprocesamiento Plantas de remediación Para aliviar ese problema Muchas gracias Vamos a estar en contacto En otras oportunidades Porque hay muchísimo Que hablar sobre La biotecnología La microbiología En un país biodiverso Gracias aquí De nada Muchas gracias Gracias por la invitación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!